Chiapas se mantiene anclado en la pobreza, y la desigualdad Manuel Velasco Cobello heredará a su sucesor, Rutilio Escando Cadenas, una deuda pública de 20.849 millones de pesos, que da como Resultado el bajo índice de desarrollo humano de Chiapas, sobre todo en educación, salud e ingresos, ya que el pago de esta no ha permitido priorizar el avance de estos sistemas Manuel Velasco prometió apoyar a los más pobres con diversos programas sociales, sin embargo, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, NUD, en México, Chiapas fue la entidad con el índice de desarrollo humano más bajo Seguida de Guerrero y Oaxaca En salud, actualmente existe una deuda de 883 millones de pesos en salarios que mantiene paralizados parcialmente a varios hospitales En el tema educativo, la administración de Manuel Velasco atravesó por múltiples bloqueos carreteros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, y el rezago que mantiene a Chiapas en el último lugar en Nacional Guión Veracruz, bienio de opacidad y repetición de errores del pasado Miguel Ángel Llunes Linares recibió el gobierno de Veracruz para un periodo de dos años, y en medio de un quebranto financiero producto de los desvíos de su antecesor Javier Duarte de Ochoa, y una crisis de inseguridad por desapariciones forzadas Veracruz concluye el 2018 con 52.3% de su población con ingresos menores al costo de la canasta básica En seguridad, para septiembre de 2018, el CESNSP reportó 114 secuestros, 1.520 homicidios y 329 extorsiones en el estado De igual forma, Veracruz cuenta con dos alertas de violencia de género, una de ellas desde 2016, y se investigan para septiembre de este año 51 feminicidios Asimismo, la principal promesa de campaña de Llunes fue erradicar la corrupción y la opacidad Sin embargo, encumplió con la apertura de los gastos en comunicación social solicitados vía transparencia De igual forma, la Secretaría de Seguridad Pública calificó como información reservada la incidencia delictiva estatal Guión Narco y 19 Simens acuden a la Ciudad de México La Ciudad de México heredará dos pendientes importantes de la administración compartida entre Miguel Ángel Mancera y José Ramón Amieva Las reparaciones por el sismo del 19 de septiembre, y el aumento de la presencia del narcomenudeo en la capital En movilidad, el metro sufrió un aumento en su tarifa Sin embargo, registra constantes fallas y no se cumplió con la salida de los vendedores ambulantes El gobierno capitalino debe también atender las constantes fallas en su sistema de agua potable